Con cursos especiales para dignatarios y directivos de las Juntas de Acción Comunal en los 42 municipios del Valle del Cauca, el gobierno departamental acompaña las elecciones de las HAC. De verdad que es muy importante que participemos en esta fiesta democrática el 28 de noviembre del 2021. Los esperamos apoyando los candidatos y dignatarios a Juntas de Acción Comunal. Los cursos que se realizan de manera virtual han impactado a más de 600 personas. Hemos trabajado en el curso para dignatarios, para todas las personas que quieran participar de este proceso electoral puedan hacer ese curso virtual. Ya hemos certificado más de 648 personas, estamos hoy abriendo ese nuevo curso y ya hay 214 personas que lo están haciendo en estos momentos. A través de nuestra página de la gobernación, valledelcauca.co.co y a través del CIGESI, nosotros tenemos abiertas las inscripciones para estos cursos permanentemente. Estos importantes comicios que habían sido aplazados en el año 2020 por la pandemia del COVID-19 se cumplirán a nivel nacional el próximo 28 de noviembre. Cabe destacar que en el Valle del Cauca existen alrededor de 4.300 Juntas de Acción Comunal. Cabe destacar que en el Valle del Cauca existen alrededor de 4.300 Juntas de Acción Comunal. Cabe destacar que en el Valle del Cauca existen alrededor de 4.300 Juntas de Acción Comunal. Cabe destacar que en el Valle del Cauca existen alrededor de 4.300 Juntas de Acción Comunal.